Los desempleados de Barranca Bermeja agremiados en la Asociación Unida por el Empleo en la Ciudad están convocando una asamblea para este domingo en horas de la mañana a quienes estén interesados en participar de la misma. Paileros, tuberos, montadores, andamieros, soldadores, la gente de perforación, de hualcoer y de producción, a una invitación que le estamos haciendo las asociaciones unidas de Barranca Bermeja para el día domingo a las 10 de la mañana en el Club Infantas, donde vamos a tocar temas relacionados con los empleos de Barranca Bermeja. Entonces, compañeros, quedan cordialmente invitados por parte de las asociaciones unidas y la comunidad en general. En el marco de esta asamblea, quienes buscan una plaza para laborar ya sea en la industria del petróleo o en otras ocupaciones, escucharán a quienes adelantan la organización de un paro cívico por la defensa del Plan de Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja, PMRB. No chatarrización de la refinería, las empresas que están llegando aquí están trayendo personal de otras partes, están desplazando a los barranqueños con su mano de obra y en definitiva una infinidad de cosas y temas que tenemos por hablar. Entonces, los espero cordialmente el día domingo a las 10 de la mañana en el Club Infantas, totalmente gratis la entrada. La cita está convocada para las 10 de la mañana en el Salón Cusiana del Club Infantas.